Hola a todos, ¿cómo andan? Yo soy Scarabásquez y volvió pibas jugando al FIFA. En este caso tenemos a una gladiadora nuevamente en la cancha preparada para jugar. Acá tenemos a Camila Gómezárez. ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Estás preparada? Sé que entrenás. Cada tanto tuviste una experiencia ahí con el FIFA, pero ¿cómo te ves? Me veo bien, me veo bien. Tengo una experiencia, pero bueno, juego cuando una experta. Nah, nos vemos la pavada. Estamos más o menos igual. ¿Vamos a jugar el partido? ¿Vamos? Tenemos esta espuma que no sabemos exactamente para qué sirve, pero cada vez que una le meta en un gol se va a comer un tortazo de espuma. Arranca el partido, elegiste al Atlético de Madrid contra el PSG. ¿Por algo en especial elegiste al Atlético de Madrid? No, no, me gusta como juega. Los colores, porque pará, vos jugaste en River y jugaste en Boca. ¿Cómo fue eso? Porque, nada, conocemos historias en el fútbol masculino que matan a un jugador por haber jugado en dos clubes. En el fútbol femenino, por ahora, eso no pasa. ¿Es porque no es tan reconocido, entre comillas? Sí, yo creo que, o sea, cuando yo me fui de un club a otro, ya fue hace cinco años. Y, nada que ver ahora. Era chica. Sí, sí, era chica. Y en ese momento no... Yo creo que si ahora te fueses a River, sí sería una tradición. Sí, obvio. Pero en ese momento... No, en ese momento, imaginate que nadie ni sabía. O sea, creo que los de... El ambiente del fútbol femenino era como, bueno, se fue de Boca a River y aparte al mismo tiempo se fue la Zurda, Estabile, Aldi Comet y Fabio Vallejo. O sea, fuimos varias que fuimos de... Claro. Y creo que pasó más desapercibido. Aparte, no había tantos clubes, ¿o no? No, había... Sí. No había B. O sea, todo eso es nuevo. La B, la armaron ahora. Pero había tantos clubes en la A. O sea, en verdad, creo que eran los mismos clubes en la A, pero no había B. O sea, que... Solo había 16 equipos en el torneo de AFA, o más o menos. Y... Y nada, había un montón de equipos que en el Racing no tenía. O sea... Claro, no tenía muchísimas posibilidades tampoco. No, no. O sea, esos son todos equipos que entraron ahora, justamente con lo de Comegol de que... Viste que... Tienen que tener equipo para... Para que los hombres puedan jugar... Ah, verdad. Si no tienen equipo, no pueden jugar a Libertadores. Eso era su americano. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Encima de todo. Para que puedan jugar, por eso lo armaron todos. Claro. Está bueno igual, o sea, de alguna manera obligarlos a... Es que si no... Si no, por que lo quieran hacer, no lo van a hacer. Claro, si no lo presionás en ese lado... No, si no, no lo sacas. Y vos tuviste en la selección, después, bueno, te jodiste la rodilla y eso medio que te complicó, pero, ¿cómo fue la experiencia de estar en la selección cuando no era ni en pedo lo que es ahora? Que, bueno, ahora ves a las chicas a la tele, a las chicas a la hora de buscar ese y salen en el... ¡Uuuuuh! Se viene... La espuma, por favor. Se viene el primer tortazo. ¿No me puedo atar el pelo? Sí, modesto. ¿Es lo que me agradan mucho? Vamos a ver, eh. Estamos llenando todo de espuma. ¿Te gusta el fernel? Sí, me gusta. Pero no sé si en la cara. ¿La lista? Va. ¡Va! Quédate perfecta, boludo. Quédate perfecta. Impecable. Bueno, 1 a 0. Y estamos en... El tema de que esto es como que te distrae. Lo dejamos ahí. Lo que hablamos. Claro, la pregunta era... ¿Cómo fue tu experiencia de estar en la selección cuando por ahí era muchísimo menos que ahora? Y ahora recién está empezando todo. Sí, creo que igual, o sea, obviamente cambiaron varias cosas. Que hay mucha más visibilidad y se sabe más de las chicas. Pero creo que las chicas siguen cobrando poca plata. Y les sigue costando ir a entrenar. Y tienen que seguir laburando. O sea, en parte las cosas siguen siendo las mismas. Obviamente hay mucho más apoyo que más. O sea, en ese momento teníamos la ropa de un montón de años atrás. No teníamos cancha. O sea, ¿es cierto eso de la ropa que por ahí dejaban? Sí, era, o sea, por ejemplo, la de entrenamiento no era la nueva. Ni ahí. Yo me acuerdo cuando fue la Copa América que incluso las pibas jugaron con una camiseta que era una edición de hace no sé cuántos años. Y lo mismo la ropa de entrenamiento que más razón, la de salida, era todo más complicado en ese sentido. Creo que ahora se avanzó un montón y por suerte están dando mucha más importancia en cosas básicas que vos tenés que tener. La verdad que está buenísimo. Y por eso creo que también los medios lo están mostrando más. Y que hay mucha más visibilidad y también a las chicas lo va bien porque vos necesitas todo eso. Y lo que hicieron aparte fue como súper meritorio. O sea, fue súper grosso lo que lograron en el final. ¡No! ¡Gol! ¡Alto! No sé ni cómo lo hice. Les aviso. Me salió del culo. ¡No, la puta madre! ¡Uy, la puta madre! ¡No, la puta madre! Estaba respirando. Sos muy mala, boluda. Sos cruel. Ah, te impecables. Esta carita. Te impecables. Te voy a hacer una pregunta que por ahí es medio mala. Es medio cruel la pregunta. Pero después de haber vivido el partido, en la bombonera contra Lanús, que fue increíble. Yo te diría en la tele, no sé si no lo podían creer ustedes. Una felicidad. ¿Hubieses preferido vivir ese partido o haber estado en el Mundial de Francia? ¡Uf! ¡Compicada! ¡Resa, neta! Una pregunta complicada. No, yo creo que... No, no hay... Capaz no se compara. Claro, no se compara una cosa con otra. Obviamente que jugar un Mundial... A mí me tocó jugar unos sub-20 y ya fue increíble. Así que no quiero imaginar uno de mayores. Creo que es algo... Debe ser algo increíble. Y me hubiera encantado estar y me encantaría jugarlo. Pero creo que también haber jugado en la bombonera, que fue algo que... Fue tremendo. Dos días, tres días antes de un entrenamiento, nuestro técnico dijo, está la chance de que juguemos en la bombonera un preliminar. Fue como guau. O sea, no lo imaginamos ni ahí. Claro. Y ahí fue dos semanas y jugamos. O sea, por eso te digo, ¿no? Y aparte, creo que nunca... O sea, después de eso empezaron todos los equipos femeninos a poner un poco al femenino en... Es que creo que fue como el hito que marcó que se empieza a prestar atención, ¿no? Claro, creo que de ahí San Lorenzo lo hizo. Después de gimnasia, Banfield. O sea, hubo varios equipos que quizás, tipo, empezaron a hacerlo porque Boca lo hizo y me encanta que sea así, de que sea el primero que lo hace, ¿no? Y creo que, bueno, la bombonera es un sueño. Y nosotras, tipo, lo pudimos... ¡No, la fría! ¡Vamos! ¡Ay, se me va a hacer! Cerrá los ojos, Iván, no respires. Dos, tres. Me causó mucha gracia, Juan. Pensé que me iba a comer mil goles y ya... que el fútbol femenino no convoca, pero el mundial creo que también es el... ¡No, basta, boludo! ¡Siamo fuori! ¡Siamo fuori de la copa! Ya no es gracioso. Ya no es gracioso. Ya no es gracioso. Ya perdió toda su gracia. Va. ¡Ey, te lo viste... ¡Te lo viste! ¡Ahora explícame! Ahora meto a los 11 atrás y listo. Sí, bien de bostera, cabrón. Bien de... No, por favor. ¿Vos creés que... ¿Cómo es eso de que el fútbol femenino no convoca? Es un verso. Si en el mundial llenaron estadios, 40.000 personas, 30.000 personas... Creo que quedó demostrado en el mundial, obviamente. Pero bueno, la gente va a decir... Sí, bueno, pero es porque... No sé, viste que te meten la... Estaban al pedo en Francia y de repente... Sí, estaban al pedo. Nada, creo que te van a decir que es... Porque es un mundial y que hay una selección y que estaba Alex Morgan y que estaba Marta y Sarasa. Pero una bombonera que, por ejemplo... Claro, la bombonera... O sea, un montón de gente que vino más temprano a vernos a nosotras y se hubiera quedado... Uy, esas cosas hago cuando... Y se hubiera quedado en su casa y iba cinco minutos antes. Vas a encontrar de todo que te digan... Sos mujer, no podés jugar... El fútbol es para hombres, de eso encontrás en todos lados. Pero creo que... A medida que el fútbol femenino vaya creciendo y... Y te encuentren en el negocio... Todos, creo que... Los sponsors... Ahí va a ir creciendo y no me quiero comer un tortazo. Que no me cago en la puta. ¡Uy, Dios mío! ¡Qué bronca! A medida que vaya creciendo y que te encuentren en el negocio... Porque creo que también es eso. Yo no obligo a la gente que lo vean, ¿no? O sea... No, obvio, a nadie que le gusta. O sea, vos... Si vos, tipo... Che, no, no me copa. No sé, hay deportes que decís... ¡Comés! ¡Sí, se está haciendo justicia! ¡Se está haciendo justicia! Esto es la fiesta de la espuma, ¿verdad? ¡Poco, eh! Cerra los ojos... No respires, porque si lo respirás es muy feo, te lo juro. ¡Va! Te dio un mirote de crema. Yo de fútbol femenino sigo mucho a Boca y soy todo... Soy cero bostera, soy independiente, en mi casa son de River, o sea... Pero sin embargo, es uno de los clubes al que más bola le doy, digamos. Creo que es todo. O sea, bueno, obviamente Boca es un club grande. Esto es Boca. Y después que también tiene mucha difusión de Boca. Entonces, quizás es el más accesible para seguir. ¡Oh, no! ¡No cobró nada! ¡No cobró nada! ¡Oh, déjate joder! ¿Y cómo es el programa del famoso fútbol femenino profesional? Que ahora parece que se está haciendo realidad, pero todavía está como medio ahí, que no se sabe. Estamos ahí. O sea, justo creo que terminó. Terminó el partido. ¿Ah, terminó? Me ganaste. Yo la primera. ¡Hija de pico! Yo le puedo afirmar. Yo decía, yo decía... ¿Qué pasa? Yo le puedo afirmar lo que se estuvo atajando esta piba de que juega mal o que no sé qué. Pará, bastante bien. Fue muy lindo. Yo no lo puedo creer. Es mi primera derrota. Estoy... Creo que tengo una mala racha. Estoy emocionada. Creo que es mejor que ganar un... ¿Quién quiere ir a Francia cuando le ganaste? ¡Claro! O sea, poneme el fondo de ganarle a Karolo o ir a Francia, ganaste a Karolo. No, creo que... Justo estamos en el proceso del cambio. Recién, recién. Porque estamos con la firma de los contratos. Con el primer torneo que va a ser profesional, por así decirlo. Porque yo creo que es una semi-profesionalización. Porque van a ser entre 8 y 11 contratos. Claro, no es tipo... O sea, los planteles tienen... ¿Cuántas jugadoras? ¿Y 23? ¿Y 23? Mínimo. 23 mínimo. Y lo que da AFA, que es por un año, dan la plata para entre 8 y 11 contratos. Entonces yo digo, ¿cómo tratás a una chica? O sea, el técnico nuestro. ¿Cómo? Bueno, a vos te exijo porque vos cobras un sueldo y sos profesional. Claro, no se le puede exigir. Pero a ella no tanto porque, bueno, ella no es profesional y tiene que seguir laburando. Más allá que la que es profesional, también sigue laburándose. Sí, porque no la alcanzan. Lo que nos dan tampoco alcanza para eso. Obviamente yo siempre digo, porque parece que nos quejamos todo el tiempo. ¿Viste que dicen esto? Se vienen quejando. ¿De qué quieren más? No, obvio. O sea, para mí es un reavance. Es un reavance lo que nos dan porque de cobrar un viático o de algunos equipos no cobrar nada a de repente tener un sueldo. Es un montón. Pero bueno, creo que es el primer paso o el principio del cambio que va a tener que continuar. Y hay que ver qué pasa, claro. Sí, y además también es como, bueno, en cierta forma les damos un poquito y sigamos como creciendo todos juntos con esto. Porque también sería medio incoherente que la verdad le diga, sí, chicas, contrato de millón de dólares para todas. No, obvio. Todas van a cobrar como, no sé, como un Carlitos Tévez. Sí, no. Es un proceso, para mí va encaminado. Yo creo que vos y todas las pibas ahora lo van a vivir eso. Muchas veces se dice para la próxima generación, pero creo que ustedes van a poder disfrutar eso y aparte se lo merecen porque se rompen el lomo posta entrenando todo. Obvio, ahora va a haber más exigencias de las que había antes. Está bueno también. Eso creo que era lo que nosotras queríamos. Dentro nuestro era profesional, pero también era como que, bueno, entrenábamos menos días. No sé, no concentrábamos nosotras una pretemporada en ningún lugar. Son cosas que, a diferencia de los hombres, ¿no? Claro. Pero, porque, bueno, obviamente vos también venís y le decís a una piba, che, vamos 20 días a tal lado a hacer pleno para mi laburo. Claro, no puedo. Me tengo unas vacaciones para mi laburo. Claro, digo que pierdo el laburo. Entonces, creo que también es lógico y, bueno, ahora con esto se vienen un montón de cosas nuevas que, para mí, es un desafío para todas, no solo para nosotras las de boca, sino para todas y que el torneo también va a ser algo más competitivo. Claro. Bueno, mi escritorio está todo lleno de espuma. Ustedes no están viendo esto. Perdí, perdí mi primer... No puedo creer. Ay, que mirate. Es el rompeado. Bueno, gente, esta fue una nueva edición de Piba Jugando al FIFA con Camus Gomesares, gladiadora o estera. Nos vemos en un próximo video.